¿Qué es Andrés Roja Jiménez? Ah, jefe de regación de Petroguía. Ah, sí, Petroguía.com. ¿Cuál? ¿Esa no es la mía? No, ¿dónde está la otra? Dime. ¿Sí? No. Ok, no, continúa. ¿Dónde está? No, ni idea. Dale, continúa, continúa. Qué pena con el invitado. Vamos a poner esto aquí, Marilita. Vamos a poner esto aquí. Hemos tenido, se han traspapelado algunas cosas aquí. Bueno, pero es que jefe de regación de Petroguía, y estamos, lo invitamos porque queríamos conversar de todas estas cosas. Primero, la situación, esto ayer que crearon toda esta zona que tiene ahora las reservas más grandes de oro del mundo. Aquí nosotros tenemos todas las reservas, pero no tiene el gobierno reservas morales, ¿no? No hay reservas morales porque se agarran todos, ¿no? Y tenemos que, empezaron ahora y llegaron a acuerdos hasta, como decía con Zapata, amenaza el auto orbital y falta de dólares, empujó a Venezuela a asociarse con Gold Reserve, a la que tenían que indemnizar por más de 740 millones de dólares, porque en el 2009 le suspendieron las concesiones, los proyectos mineros, las brisas y chocos cinco, pero había logrado ejecutarlo en varias, en varias instancias internacionales. Y entonces, ayer montan ese show completo ahí de traer gente afuera para que, bueno, y le están dando a precio gallina flaca, pareciera. Entonces, bueno, toda esta cosa más la compañía petrolera militar, que también es otro escándalo que pareciera que no tiene viabilidad alguna, pero ahí está. Y es un nombramiento que hace Maduro y le permite al ministro de Defensa nombrar a sus directores. Ni siquiera tiene nada, lo dejo de lado. Entonces, toda esta cosa queremos conversarla contigo y vamos a tener en el teléfono más tarde al diputado, ya está, al diputado Elías Mata, diputado de la Asamblea Nacional y vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo, ¿no? Pero arranjemos contigo, que estás aquí en el estudio, antes de darle la palabra a nuestro buen amigo Elías Mata. Gracias, Nelson. Mariela, por la invitación. Sí, ciertamente hay varios temas en los cuales está vinculado el sector energético. Tú señalas el de, justamente, la firma del acuerdo con Gold Reserve, que, de hecho, tenemos un trabajo nosotros ahí en Petroguía, lo pueden ver en el portal petroguía.com o por la cuenta Twitter, arroba Petroguía, en el cual el monto exacto es 765 millones. Eran 740 que debía pagar, por cierto, prácticamente lo que ocurrió ayer era un reconocimiento de que lo que hizo el presidente Chávez en el año 2009 fue un error. Un error. Ya ni sencillamente, porque se le expropió el proyecto en el año 2009, no se le pagó. La indemnización salió en el año 2014, Nelson, y el monto que tenía que haber pagado Venezuela era 740 millones y ha aumentado 25 millones desde el año 2014 hasta enero de este año. Por la demora. Por el tema del pago de los intereses moratorios. Entonces, claro, se firma. La única manera que encontraron es, formamos una empresa mixta, en la cual participe el Estado venezolano y el Gold Reserve y nuevamente se le da. Es decir, tanto navegar para morir en la misma orilla con todo lo que le costó eso al Estado venezolano. En cierta manera, lo bueno es que se está rectificando y se está tomando una decisión de resolver ese problema. Pero hay que ver lo que eso costó. Eso por un lado. Y por lo otro, lo que tiene que ver con el sector petrolero, bueno, llama la atención el acuerdo del aumento accionario que se hizo a favor de la petrolera rusa Rosneft, que tenía alrededor del 16% en Petromonaga y se eleva su participación a 40% y por ese monto Rosneft está pagando 500 millones de dólares. La información que tenemos es que se adelantan negociaciones similares con la estadounidense Chevron y con la China CNPC para aumentar también en empresas mixtas. Claro, con Chevron que tenía también una demanda, ¿no? No, con ExxonMobil y con ConocoFilly, que por cierto, con el caso de Conoco, también la información que tenemos es que se está buscando un acuerdo antes que salga la sentencia. Todavía la sentencia no ha salido por el monto, pero se está buscando un acuerdo. Por allí agarraron antes a la gente del grupo El Buffete cercano a Ramírez y todas esas cosas por lo que estaban haciendo con esas compañías. Pero eso no sale a la luz pública. Chevron sí tenía muchas buenas relaciones. Alimoshiri sigue teniendo muy buenas relaciones. Ha sido lobista por excelencia de Venezuela en los Estados Unidos. Y lo poco que se ha aumentado producción se le debe a Chevron. A Chevron, exactamente. Entonces, tienen eso y tienen entonces ahora adicionalmente el montaje este de, bueno, que las reservas de oro más grandes del mundo, que tenemos Coltán, que tenemos ahora de repente inventaron todo. Me dijeron que el acuerdo con los rusos, y quiero que me escuche también Elías Mata, le pidieron a los rusos, bueno, de unos 500 millones que necesitamos ahorita porque no tenemos en este momento, ayer o antier, en estos días, para pagar parte de la deuda que tenemos que pagar ahorita. Entonces, ahí hicieron un acuerdo. Hay que decir también, amigo, que con los rusos están metidos en negocio, el gobierno y su dirigente, el gobierno y su dirigente rusos. Es un gobierno entre Estados. Por cierto, el pago de la República es mañana por alrededor de 1.500 millones de dólares. Ajá. Qué viral. Tenían por eso. Así que tenemos a Elías Mata en el teléfono. Elías, buenas noches. Buenas noches. De verdad, un saludo también al amigo Andrés, que está allí. Ajá. Este, de verdad, buen análisis el que hace con respecto al de Gorses. Aquí lo que habría que preguntar es quién va a pagar ese daño patrimonial a la República por haber tomado la decisión de sacar a esta empresa de manera arbitraria, sin tomar en cuenta el contrato, vamos a un arbitraje, perdemos. Y aquí las cosas ocurren y aquí no hay ningún tipo de responsable. Ahora vienen y se arreglan con la empresa porque aquí el otro problema que tenemos es que cada vez que tenemos una crisis del petróleo, nos acordamos que tenemos minería, ¿no? Pero resulta ser que la minería... Así es. ...este, en todos estos últimos años y yo le... Y en todos los años de la República venezolana, lo que aporta en el presupuesto da vergüenza. Andrés sabe eso porque siempre es buen estudioso de los presupuestos y sabe que, de verdad, la cifra es irrisoria lo que aporta la minería. Porque aquí durante todos estos años, mientras hemos estado viendo dejar el petróleo, aquí hay una partida de vivos que lo que han hecho es robarse todo lo que es el oro, el diamante, el coltán, y todo este tipo de minerales que son verdaderamente que pudieran haberle generado una gran fortuna al país. Lamentablemente eso no se ha hecho. Ojalá esta crisis que estamos viviendo producto de la caída de los precios del petróleo nos permita construir una política de explotación minera sustentable de acuerdo, respetando el medio ambiente, que nos permita también generar las divisas que tanta falta nos hace. Ahora, vemos también cómo aquí se ha ido montando un pocotón de triquiñuelas. Y yo lo quiero decir con toda responsabilidad. Por ejemplo, es tradición legislativa que todo contrato con empresas extranjeras pasa por la Asamblea Nacional. Eso es lo que ha sido el espíritu tanto de la Constitución del 601 y quedó marcado en la Constitución del 99, en el artículo 150. Resulta ser que la Ley Orgánica de Hidrocarburos mantiene ese principio. Y cuando habla de las empresas mixtas, en su artículo 33, señala que todos esos contratos deben pasar por la Asamblea Nacional. Pero, extrañamente, posterior a esa ley, crearon una ley que se llama Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos. Y a ese tipo de hidrocarburos gaseosos, como que si fueran muy diferentes al hidrocarburo normal, esas empresas mixtas no pasan por la Asamblea Nacional. Y esas empresas mixtas, los privados pueden tener hasta el capital accionario que quieran, además. Y no dice absolutamente nada sobre eso. Ahora, ¿quién fue el que cometió la pillería de sacar en esa ley, le quitó el control a la Asamblea Nacional? Y la otra pregunta, también acaban de hacer lo mismo con la ley que reserva al Estado la explotación del oro, del diamante y los minerales. El artículo que decía que las empresas mixtas debían pasar por la Asamblea Nacional, lo eliminaron el 30 de diciembre también del 2015. Es decir, aquí pareciera ser que, frente a la crisis que tienen, bueno, decidieron, vamos a quitarnos todo el control de parte de la Asamblea Nacional, vamos a violar abiertamente el artículo 150, y vamos a proceder entonces a entregar adeno, y sin ningún tipo de revisión, por parte de nadie, toda la riqueza del Estado. Y lamentablemente, yo quiero decirlo con toda claridad, la riqueza nuestra, tanto minera como gasífera, como petrolífera, es de todos los venezolanos. No es de Maduro, no es de Uribe del Pino, y no pueden ser ellos los que decían a dedo a quién le entregan y a quién no le entregan. Así es decir, nos tomamos en el derecho a revisar. Y en el caso de Rosneft, es el mayor ejemplo. Sí, señor. Ellos el viernes 19 dijeron, anunciaron que le entregaban a Rosneft el 40%. Para que Rosneft llegue al 40%, quiere decir que está comprando el 23% de las acciones de PDVSA. Lo que es inadmisible es que el 23% de Petro Monagas cueste 500 millones de dólares. Yo llevé el caso a la Asamblea Nacional ayer y tengo que decirlo con toda responsabilidad. A Drúbal Chávez pidió que él quería que le solicitáramos a Euronio del Pino porque lo que podía haber habido existido era un malentendido. malentendido en el sentido de que lo que hizo la empresa rusa, Rosneft, fue entregar 500 millones de dólares por tener el derecho preferencial a comprar las acciones como una especie de apartado para luego definir el precio. Ojalá y sea eso. Y le enviamos una comunicación a los Euronio del Pino. Lo que sí sería una locura es que hayan cerrado el trato por 500 millones de dólares. Así de sencillo. Lo que lamenta es el doble discurso, ¿no? El gobierno y que ahora... Totalmente. Mira, esto es una apertura al sector privado en el área de petrolera, en el área minera y en el área gasífera como nunca antes se había hecho en este país. Claro, después que estuvieron, lo dice María, el doble lenguaje atacando a que se hicieron en la Cuarta República no sé cuántos arreglos y ellos han entregado el país y se han robado todo, que es lo más grave. Claro, que con la explotación... Están en este momento en eso, de manera... Descarada, descarada, raspando la olla, raspando la olla. Eso es probable que con esta explotación minera entre mucho dinero al país. La cosa es que se vea, se vea reflejado en la escasez. Y que podamos ver que en los ingresos del presupuesto podamos decir, no, es que ahora sí es verdad que la minería nos aporta el 10% del presupuesto, el 15% de los ingresos del país. No, es que aquí es irrisolio lo que ingresa por parte de la minería. Entonces, aquí hay una partida de vivos haciéndose rico, haciéndose el fin. Andrés... Hace dos días, justamente, cuando los ministros acudieron con el vicepresidente Aristóbulo Isturi a presentar la memoria y cuenta a la salida del hemiciclo, justamente fue una de las preguntas que se le hizo al presidente, al presidente PDV, de ese ministro de Petróleo y Minería, ¿a qué se refería? Porque en la nota de prensa y en el anuncio del pasado viernes se hablaba de inversiones por 500 millones de dólares, pero después le aclaró y dijo una frase textual y eso está en video y está en grabaciones, dijo, la empresa Rosnié estuvo dispuesta a pagar por ese porcentaje de accionarios de Petromonagas 500 millones de dólares. O sea, lo que quiero entender es que 23% vale Petromonagas, 23% de Petromonagas vale 500 millones, es decir, hay que hacer regla de tres para saber entonces 2.100 millones de dólares. Ahora, oigan una cosa ustedes, el solo mejorador de petróleo que está en Petromonagas en su momento costó 4.000 millones de dólares. El solo mejorador, escúcheme bien, en su momento costó 4.000 millones de dólares y hay quienes dicen hoy que ese solo mejorador solo cuesta más de 10.000 millones de dólares hacerlo hoy. Así es sencillo. Y le dan a la... O sea, que eso no tiene ton ni son ese precio. No, esto es bueno, es que es un descalabro, pues es un descarro con todo definitivamente. Lo que están buscando es cubrir, ¿no? Tener liquidez y cubrir la cuenta. Eso es, eso es lo que... Claro, porque es que el problema que tiene PDVS, una de las razones, además de lo que tú señalabas del pago, o sea, de hecho está planteado y eso lo reconfirmó el ministro del Pino, es una renegociación porque los problemas de deuda del país no es tanto el gobierno, sino es PDVS. Es decir, PDVS entre el segundo semestre de este año y el año 2017, PDVS tiene que atender como pagos por el orden de los 8.000 millones de dólares. Entonces, están en negociación con los fondos de inversión que tienen esos bonos, en su mayoría de esos bonos, y ver cómo se hacen esos pagos. Pero si no se llega a un acuerdo, pues ya el ministro del Pino dijo que se van a ahorrar las obligaciones. Por cierto, uno de los aspectos que motivó la salida del vicepresidente Luis Sala fue porque en una reunión de gabinete Luis Sala dijo que no se iba a pagar la deuda y que era lo mejor. y el ministro del Pino explicó los riesgos, cosa que es sensato, los riesgos que tenía y para PDVSA que no se pagara la deuda. Es decir, al menos Eulogio del Pino tiene conocimiento sobre el tema petrolero, es un hombre formado en la industria y refutó por completo todos estos señalamientos que hacía Luis Sala que lo que buscaban era básicamente comprar populismo al presidente Maduro. Igual que la exproporación de Polar, el planteamiento de él y del señor Serrano era eso precisamente intervenir la propiedad de intervenir. Desde ese punto de vista digamos privó la sensatez dentro del gobierno cuando Luis Sala hizo ese planteamiento. Hasta sensatez con gorras. Hay una cosa que hay que revisar pareciera o si uno revisa las reservas internacionales pareciera que los 500 millones de dólares de Rosneft entraron el lunes en las reservas internacionales debería que revisar eso bien. Por ahí hay un ingreso de 500 millones de dólares. A lo mejor era lo que les faltaba para poder cancelar el primer paquete de deuda que tenían ahora. Eso es lo que me dijeron por eso es lo que me dijeron que era precisamente por eso porque además estos rusos están metidos en el negocio con esta gente a niveles personales aquí dirigentes del gobierno y dirigentes del gobierno ruso que están en acuerdos con Gazprom sobre todo que es la que ha tenido más cuestionamientos desde los bolichicos para acá y otras cosas más. Vamos un momentico y te quiero aprovechar un momento que tenemos que hacer publicidad. No importa dile dime no que mañana verdad es la audiencia de Manuel Rosales de nuestro compañero y aspiramos que verdad no existe ningún elemento para que Manuel continúe preso y mañana vamos a estar presentes en el Palacio de Justicia y esperemos pues que sea presentado y que la fiscalía decida pues de la acusación que tiene contra nuestro compañero Manuel Rosales. Muy bien muchas gracias arroba elías mata doble y arroba a rojas jiménez con z 6.53 vamos a hacer publicidad antes de identificar el circuito la corredera chicos me tienen corriendo de aquí para allá allá para acá ajá hi-fi fiestas todos los días a las 9 de la mañana por Discovery Kids una nueva temporada hi-fi fiesta o hi-5 fiesta cada episodio abordará un tema importante para el desarrollo de los niños la familia los amigos y ellos mismos los 5 miembros del elenco son jóvenes vibrantes cantantes y bailarines simpáticos y divertidos cualidades que los conectará de forma cálida con la audiencia hi-fi fiesta hi-5 fiesta hace hincapié en los momentos de celebración invita a los niños a disfrutar la vida con alegría y diversión con todo el sabor ritmo y alegría de nuestra región hi-fi fiesta introduce temas locales para darle mayor relevancia al contenido educativo que ha hecho exitosa a la versión original cada episodio lleva a los niños a un divertido mundo en el que sin darse cuenta aprenden a través de la música el baile y los juegos 9 de la mañana descubre que todos los días para todas esas familias que tienen muy poco tiempo y andan de aventura en aventura les recomendamos organizar la semana para el almuerzo la mejor opción siempre va a ser la pasta cocción rápida de ronco que te permite planificar tu día y unir a tu familia en tan solo 5 minutos visita nuestras redes sociales instagram y facebook de ronco venezuela y disfruta de tips y de fáciles recetas ronco es cariño que nos une y automercado plazas si te da mucho más recuerda tips y cursos de cocina recetas y eventos plazas jornadas de reciclaje y plantaciones de árboles así que síguenos en nuestras redes sociales arroba el plazas en twitter e instagram y automercados plazas en facebook deleítate así con calidad y buen servicio clase aparte bueno déjame a mariela hablar de crystal cruces pero voy a hablar de crystal yacht cruces sí porque es el nuevo la nueva maravilla que tiene la sensación un barco para apenas un yate para 60 personas nada más 62 individuos que quieren acceso privilegiado a una de las a los destinos marítimos más exclusivos crystal yacht que tiene además incluido en el barco no usted lo compra aparte pues las excursiones que quiera allí pero tiene un submarino en el crystal spirit que es algo extraordinario el crystal spirit aventuras en un submarino pequeño para dos personas extraordinarios oye las fotografías son espectaculares y por supuesto que son apenas 62 personas y tiene viajes a Adrián Dubrónica a Venecia 7 días desde el 17 de abril hay el mayo hay en junio hay en julio en agosto en septiembre y en octubre igual que en la vuelta también de Venecia hasta Dubrónica por decirle estos exclusivísimos 62 pasajeros en el crystal yachting lifestyle representaciones de la clase aquí en Venezuela 0212 7400 400 representaciones high class son los agentes de crystal cruces 656 identificamos el circuito y seguimos conversando al regreso con Andrés Rojas Jiménez periodista especializado en economía y petróleo voces habituales nuevas sensaciones circuito éxito Caracas 99.9 Tasia 103.1 Margarita 99.7 El Vigil 96.5 Valle de la Paz 89.7 Valle 93.7 Margarita 89.7 Circuito éxito Puerto Azul 95.3 Mérida 100.9 Marquis y Medio 98.1 El Vigil 100.1 Puerto Arras 90.5 Maracá 93.1 Valencia 99.1 Circuito éxito Sonidos en primera fila Mariela Celis y Nelson Bocaranda Blanco La Feliz Circuito éxitos 6.57 De vuelta con más en la cola Feliz Andrés Rojas Jiménez sigue con nosotros arroba a Rojas Jiménez en el Twitter hablando de los hidrocarburos en Venezuela la situación del petróleo en Venezuela la minería activos de PDVSA convenios internacionales y acuerdos de explotación se está buscando la manera de encontrar dinero por donde sea por cualquier vía Allí no somos antiimperialistas Allí nos unimos de socios Esas sociedades que han hecho y este doble lenguaje que hablaba Mariela antes es auténtico porque esto es una entrega Bueno me dijeron que algunas de estas empresas le dan 80% y el 20% para el gobierno con tal de que les den dinero ahorita y compren eso o se garanticen un dinero para Sí, por ejemplo en el caso del sector petrolero invitamos también a la gente digamos porque a veces en el Twitter coloco cosas distintas al tema petrolero Qué bueno Sí, por eso los invitamos a que sigan la cuenta arroba petroguía pero en el tema petrolero las empresas mixtas no pueden ser mayores al digamos el socio extranjero no puede tener más del 51% muy distinto al caso del gas que sí pueden tener el 100% Entonces en ese sentido la estrategia ahorita en este momento es en aquellas en aquellas compañías donde haya una participación minoritaria muy pequeña como era el caso de Rofnief se aumente al menos al 40% que era un poco el promedio que se tuvo después que el presidente Chávez ordenó la estatización Ahora hay ahí espacio Nelson Mariela y ese planteamiento por cierto viene desde la época que estaba Rafael Ramírez es decir que incluso debo decirte una cosa cuando Leopoldo López estaba compitiendo en las primarias de la oposición en el año 2012 quizás fue el único que tuvo un planteamiento petrolero y Leopoldo decía que una de las propuestas sin modificar la ley de hidrocarburos era que PDVSA redujera su participación del 60% al 51% y eso se lo dieran al socio extranjero y eso es una propuesta digamos que incluso generó discusiones encontradas en la propia oposición pues ahora pareciera que la está aceptando el gobierno por una necesidad de dinero y con el agravante y luego debo decir que en la época de Rafael Ramírez eso también estuvo planteado pero no se vio la necesidad financiera en este momento se lleva adelante claramente por dos razones una porque PDVSA necesita el dinero y lo otro Nelson es porque PDVSA necesita aumentar producción si uno ve las mismas cifras que el gobierno ha dado a la OPEP en los informes mensuales de la OPEP uno se da cuenta que todos los países petroleros miembros de la OPEP aumentaron producción durante el año 2015 los únicos que la producción cayó fueron Libia por las razones que conocemos del conflicto armado que allí está planteado y prácticamente esos son como dos países y el caso de Venezuela porque no ha tenido los recursos porque no se hizo la corrección cambiaria a tiempo ese era un tema que el año pasado las socias extranjeros presionaron mucho PDVSA y el gobierno para que se resolviera el lío cambiario porque con una tasa de 6.30 era imposible trabajar pues salía muy costoso aquí ha perdido dinero todo el mundo entonces claro ahora si les están permitiendo Simadi pero digamos lamentablemente Venezuela lo que hizo fue perder oportunidades en los dos tres últimos años de haber incrementado producción y haber actuado como los sauditas o sea es decir Venezuela perfectamente ha podido entrar en la estrategia de decir competimos por mercados como hicieron los sauditas y estuviéramos viendo un comportamiento distinto pero esa no fue la estrategia y ahora hay un desespero por tratar de lograr consenso y ya ni siquiera el aliado natural que era Irán quiere eso más bien los iraníes están pegados a los sauditas y quieren aumentar producción no vivimos tiempos de hora loca y se acabó totalmente bueno Andrés Rojas Jiménez amigos su Twitter es A Rojas Jiménez y es además jefe de redacción de Petroguía.com perfectamente bueno lo invitamos porque queríamos conversar de todas estas cosas primero la situación esto ayer que crearon toda esta zona que tiene ahora las reservas más grandes de oro del mundo aquí nosotros tenemos todas las reservas pero no tiene no tiene el gobierno reservas morales no hay reservas morales porque se agarran todos y tenemos que empezaron ahora y llegaron a acuerdos hasta como decía con Zapata amenaza el auto orbital y falta de dólares empujó a Venezuela a asociarse con Gold Reserve a la que tenían que indemnizar por más de 740 millones de dólares porque en el 2009 le suspendieron las concesiones en los proyectos mineros Las Brisas y Chocos 5 pero había logrado ejecutarlo en varias en varias instancias internacionales y entonces ayer montan ese show completo ahí de importar de traer gente de afuera para que bueno y le están dando a precio gallina flaca pareciera entonces bueno todas estas cosas más la compañía petrólea militar que también es otro escándalo pero este hay que ver lo que eso costó eso por un lado y por lo otro lo que tiene que ver con el sector petrolero bueno llama la atención el acuerdo del aumento accionario que se hizo a favor de la petrolera rusa Rosnev que tenía alrededor de 16% en Petro Monaga y se eleva su participación a 40% y por ese monto Rosnev está pagando 500 millones de dólares la información que tenemos es que se adelantan negociaciones similares con la estadounidense Chevron y con la china CNPC para aumentar también en empresas mixtas con Chevron que tenía también una demanda con ExxonMobil y con ConocoFilly que por cierto con el caso de Conoco también la información que tenemos es que se está buscando un acuerdo antes que salga la sentencia todavía la sentencia no ha salido por el monto pero se está buscando un acuerdo por allí agarraron antes a la gente del grupo del bufete que pareciera que no tiene viabilidad alguna pero ahí está y es un nombramiento que hace Maduro y le permite al ministro de defensa nombrar a sus directores ni siquiera tiene nada lo dejo de lado entonces toda esta cosa queremos conversarla contigo y vamos a tener en el teléfono más tarde al diputado ya está al diputado Elías Mata diputado de la Asamblea Nacional y vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo pero arranjemos contigo que estás aquí en el estudio antes de darle la palabra a nuestro buen amigo Elías Mata gracias Nelson Mariela por la invitación sí ciertamente hay varios temas en los cuales está vinculado el sector energético tú señalas el de justamente la firma del acuerdo con Gold Reserve que de hecho tenemos un trabajo nosotros ahí en Petroguía lo pueden ver en el portal petroguía.com o por la cuenta twitter arroba petroguía en el cual el monto exacto es 765 millones eran 740 que debía pagar con nosotros está Andrés Roja Jiménez periodista muy respetado dentro de las fuentes de economía y petróleo Andrés Roja Jiménez está además espera tú me digas que no me pusieron aquí cuéntanos la guía que tienes ¿dónde está? ¿dónde está? ¿qué tienes ahí tú? no, no, no él está con una ¿dónde está? ah jefe de regación de Petroguía petroguía.com ¿cuál? esa no es la mía no, ¿dónde está la otra? ¿sí? no ok, no, continúa ¿dónde está? ¿dónde está? no, ni idea dale, continúa continúa qué pena con el invitado vamos a poner esto aquí marida vamos a poner esto aquí hemos tenido se han traspapelado algunas cosas aquí bueno pero es que jefe de regación de Petroguía y estamos pagar por cierto prácticamente lo que ocurrió ayer era un reconocimiento de que lo que hizo el presidente Chávez en el año 2009 fue un error ya ni sencillamente porque se le expropió el proyecto en el año 2009 no se le pagó la indemnización salió en el año 2014 Nelson y el monto que tenía que haber pagado Venezuela era 740 millones y ha aumentado 25 millones desde el año 2014 hasta enero de este año por la demora por el tema del pago de los intereses moratorios entonces claro se firma la única manera que encontraron es formamos una empresa mixta en la cual participe el estado venezolano y el Gold Reserve y nuevamente se le da es decir tanto navegar para morir en la misma orilla con todo lo que le costó eso al estado venezolano en cierta manera lo bueno es que se está rectificando y se está tomando una decisión de resolver ese problema el tema y